No sabía, no lo presentía, que tu cariño no duraría Amor eterno, no te he mejorado, solo era mentira, era un engaño Después de haberme intercambiado, con alegría mente me estarás andando Mientras yo pobre ando llorando, maldiciendo de haberte amado Maldiciendo de haberte amado Después de haberme intercambiado, con alegría mente me estarás andando Mientras yo pobre ando llorando, maldiciendo de haberte amado Maldiciendo de haberte amado Y ya que tu cariño no es para mí, ya que tu belleza me dé gozar Mañana mismo le confiré, en otros brazos te olvidaré Y ya que tu cariño no es para mí, ya que tu belleza me dé gozar Mañana mismo le confiré, en otros brazos te olvidaré Un saludo, jef, 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 jef Ló packing! Maldiciendo de haberte acatado, maldiciendo de haberte amado S Kembal Ife, jalag me abatamiento Comandona üm ar チ анд � mag mag w do tamb o gaz ¡Vamos a ver, pescita, sol y grande por votar en el cielo!